Yo por ti no siento nada Por eso esta bien mi mujer Por ti no siento nada ¡Ey! 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 ¡Apájame! ¡Ey! ¡Ey! ¡Apájame! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo se baja el gusano? ¿Y cómo se baja el pajaro? ¿Cómo se baja el gusano? ¡Ey! ¡Eso! ¡Y rocita! ¡Y roja! ¡Así! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¿Y cómo se baja el gusano? ¡Y rojo! ¡Ey! 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 ¡Es aplauso! ¡Ey! ¡Tiéntate, soy el rostro! ¡Ey! ¡Es aplauso! ¡Tiéntate, mi hijo! ¡Tiéntate, niéntate! ¡Báile! ¡Hola chicos! ¡Eche la mayonesa! ¡Ay! ¡Y la mayonesa! ¡Tranquen a la mayonesa! ¡Ay! ¡Ay, la mayonesa! ¡Y este es un aplauso! ¡El bozano! ¡Y cómo se mata el bozano! ¡Y cómo se mata el bozano! ¡Y cómo se mata el bozano! El bosano se basa, aquí, 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 suelo, 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 suelo. El cine se le va a quemar el santo, el cine se le va a quemar el santo. Suelo, 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 suelo. Mucha ramba. ¡Ey! 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 ¿Cómo se bate el gusano? ¿Y cómo se bate el gusano? El gusano se bate así, 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 así En medio que le baile sí, sí, sí Quédate en la cara, tú eres Quédate en la cara, yo por ti no estoy tornada ¡Bara! ¡No se te vayan a cuchar! ¡No se te vayan a cuchar! ¡Abajo de la playera, afuera de la playera! ¡Afuera! ¡Abajo el pantalón! ¡Abajo el pantalón! ¡El pantalón! ¡El pantalón! ¡Hay dices theessoblea de dulce para ti! ¡El pantalón! ¡El pantalón! ¡Papá! ¡Abajo! 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 ¡Es puro Marcel! ¡Queremos ver qué colores de Marcel! ¡No! ¡Ay, Pais! ¡Ay, córtala! ¡Ay, córtala! ¡Córtala, córtala! ¡Ya te calentaste, pinche DJ! ¡Paila a mano, Pais! ¡Paila a mano! ¡Paila a mano! ¡Paila a mano! ¡De pármela, palma, palma! ¡De arriba las manos! ¡Bácil! ¡Más con los espectáculos que están! ¡Mancho un buencito! ¡El dos para ganar a todos! ¡El espectáculo, raro! ¡Eso! ¡Eso se va a darse campate! ¡Eso! ¡Tíralo, míralo, míralo! ¡Eso, eso, chicas! ¡Muágalo, muágalo, muágalo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Báilalo! ¡Eso, míralo! ¡Tíralo! ¡Eso, pinche barco! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Deja que se cargue, déjame, descargue! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo, cárgalo, cárgalo! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Arcá," ¡A la canta! ¡Báilalo, cárgalo! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Suscríbete al canal!